Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así puedas disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Aliviax. Aliviax es un medicamento antiinflamatorio que sirve generalmente para tratar y aliviar síntomas de inflexión, dolor y fiebre. Este medicamento es utilizado para dolores faringeos, dolores ópticos, dolores postoperatorios, distensiones y artritis reumatoide. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? La vía de administración es oral y la dosis sugerida es de una tableta cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? Alcanza su efecto máximo al cabo de 1 a 3 horas y se mantiene durante 6 a 8 horas. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son zumbido de oído, vómito, lesiones en la mucosa, somnolencia y ulceraciones gastrointestinales. Muchas gracias por haber visto este video. Comparte para que pueda llegar a muchas más personas.